Y la diputada Gaby Osorio del Congreso de la Ciudad, entre otras personas. Gracias. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me permito leer ante ustedes un posicionamiento frente a la reforma a la Constitución del Estado de Oaxaca y al Código Penal en materia de derecho a decidir. El miércoles, mañana, 25, se discutirá en Oaxaca y se aprobará en su caso un tema fundamental para la vida y la salud de las mujeres. El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sus vidas, que ha sido negado bajo el tipo penal de aborto, y en el caso específico de Oaxaca y de otras entidades federativas, al reconocer la vida desde el momento de la concepción. Como ustedes saben, nos encontramos en una coyuntura, en una coyuntura paritaria en este momento del país. Por ello, es necesario garantizar la igualdad de derecho, la igualdad de hecho y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Y la única manera de lograrlo es con una postura que considera las necesidades específicas de las y los ciudadanos con un enfoque de género. Por eso, nos parece que es muy importante que no se siga negando lo que históricamente ha sido un triunfo del Estado. Reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir libre, informada y responsablemente sobre el número y espaciamiento de hijas y de hijos. Porque aquí se trata, y estamos hablando no de delitos, no queremos criminalizar a las mujeres, se trata de las condiciones de vulnerabilidad, concretamente a las que se han enfrentado estas mujeres que han tenido que tomar una decisión. Es decir, todos estos abortos clandestinos, todos estos abortos inseguros, todos estos abortos antihigiénicos a los que se han sometido muchas mujeres, tiene que ver también con la falta de recursos económicos, con la situación de vulnerabilidad y pobreza, con la discriminación, con la falta de justicia expedita, con un debido proceso que acompañe a estas mujeres a tomar la decisión que han tenido que tomar. Esta diferencia entre los derechos que las mujeres tenemos en una entidad federativa con respecto a otra, se llama agravio comparado. No puede ser que por el mismo derecho se trate a las mujeres de manera distinta o se le otorguen distintas posibilidades u oportunidades para ejercer el mismo derecho. Quiero decirles a ustedes que en la Ciudad de México desde el 2007 contamos con una reforma a la Ley de Salud y al Código Penal Federal y a partir de 2007 sí se redujo la muerte por abortos mal practicados y se redujo a cero. En esta ciudad hay cero abortos clandestinos, cero muertes inseguras y cero incorporación de las mujeres a esta situación de alta vulnerabilidad. En Oaxaca cada año se registran un promedio de 2.300 abortos clandestinos pero por cada aborto registrado existen cuatro no registrados lo que equivale a una cifra aproximada de 9.200 abortos anuales según datos específicos de los servicios de salud de Oaxaca. En total la cifra ascendería a 11.500 abortos clandestinos. Esto es intolerable y que anualmente más de 11.000 mujeres pongan en riesgo sus vidas nos convoca a hacer un llamado a un exhorto respetuoso y sereno y acompañar a todas las diputadas y diputados locales en Guanajuato en esta responsable decisión, perdón, en Oaxaca de no permitir y también en Guanajuato, pero en Oaxaca especialmente porque queremos ser y acompañar esta decisión responsable que seguramente tomarán muchas y muchos de ellos. La constitución de Oaxaca actualmente reconoce el derecho a la vida desde la concepción como un absoluto lo cual se traduce de manera indirecta en una prohibición absoluta del aborto. Por ello, me parece fundamental que el carácter laico del Estado mexicano es una condición importante. ¿Por qué? Porque a las mujeres que han llegado con sangrados fortuitos con una serie de situaciones de emergencia en lugar de mandar llamar a las autoridades de salud se ha mandado llamar a los ministerios públicos para criminalizar a las mujeres y con esta reforma tendríamos un código penal que atendiera a estos más de 11.500 abortos clandestinos. Quiero finalizar para ceder la palabra a las diputadas, a la senadora decirles algo que es muy importante teólogas y estudiosas de las religiones han señalado además argumentos existentes en el Código de Derecho Canónico y esto lo digo para las personas que se santiguan todos los días y nos dicen pecadoras o nos desean la excomunión. Yo personalmente soy católica y eso lo digo de manera personal. Confieso que algunas compañeras no lo son pero para las que me quieran excomulgar pues que lo hagan pero de cualquier manera creo que es muy importante decir el Derecho Canónico que es la ley interna de la Iglesia establece eximentes de culpabilidad a la máxima pena que aplica el mismo código. El Código de Derecho Canónico solamente considera dos crímenes que son sujetos de la aplicación de la pena de excomunión inmediata. Una, el intento de matar al Papa y dos, el aborto. Pero en los cánones 1324, 1323 y 1325 dice que ante determinadas circunstancias esa pena no se aplica. De plano deja de considerar el aborto como delito y el intento de matar al Papa cuando la persona era menor de 16 años o cuando actuó por miedo. Por culpa o porque pensaba que con esa acción prevenía un mal mayor que es lo que hacen muchas mujeres al someterse a abortos clandestinos. Estas consideraciones cobijan todos los abortos que tienen las mujeres por lo menos en América Latina. Por eso compañeras en la constitución local de Oaxaca lo reconoce y se está protegiendo el derecho a la vida pero no a la fecundación. Se eliminan los derechos sobre el óvulo fecundado. Es decir, hay una falsa interpretación de la biología y una falsa interpretación del derecho. Para nosotras es muy importante compañeras y compañeros que cuenten con el respaldo las valientes y los valientes diputadas y diputados de Oaxaca que se arriesguen que den la vida por la vida de las mujeres que den la vida por la vida de las indígenas que den la vida como legisladoras para transformar una realidad devastadora en donde han muerto casi más de 11.500 mujeres en Oaxaca que es el cálculo que se han sometido a abortos clandestinos. No estamos llamando en ningún momento a la muerte. Somos defensora de las vidas de las mujeres. Y por último quiero decir algo que es muy importante. La ley del aborto no obliga a nadie a abortar. Así como la ley del divorcio no obliga a nadie a divorciarse. La ley del matrimonio homosexual no te obliga a casarte con una persona gay. Las leyes otorgan derechos. no hacen daño. Lo que hace daño son las prohibiciones de los derechos. Cedo la palabra ahora a la senadora Citlaly para continuar con este posicionamiento. Gracias. Buenos días a todas, a todos, a los medios de comunicación. Solo de manera muy puntual agregar y reiterar que mañana en el Congreso de Oaxaca están a un paso de hacer historia. Por eso es que para nosotras es importante aprovechar este espacio en el Senado de la República y hacer un llamado respetuoso al Congreso de Oaxaca y sobre todo a la mayoría parlamentaria de Morena a que no cedan ante las presiones de algunos grupos religiosos, de algunos grupos antiderechos que buscan que Oaxaca siga frente a este retroceso y que las mujeres sigan muriendo por abortos clandestinos. En la Ciudad de México no solo son mujeres habitantes de esta capital quienes acceden a este derecho sino también mujeres de todas las entidades de la República y Oaxaca ocupa el número 10 de los estados que recibe mujeres para practicarse una interrupción del embarazo. Lo tienen que hacer acá porque en Oaxaca está prohibido. Entonces mañana estamos ante la posibilidad de que la mayoría parlamentaria de Morena y los distintos grupos parlamentarios que integran el Congreso de Oaxaca se sumen a conseguir un segundo estado que avance en derechos. Lo decimos de manera muy respetuosa pero creemos que las y los diputados tienen que hacer una reflexión profunda y entender aunque a veces nos cuesta trabajo hacerlo que nosotras y nosotros en estos espacios de decisiones llegamos para legislar para los derechos de las personas y sus realidades no para nuestras subjetividades ni para algunos grupos conservadores. La mayoría de Morena tiene que ser muy responsable con lo que está a punto de votar mañana y esperamos que se cuente con la mayoría de los votos y que no ceda ante las presiones. Aprovechamos también este micrófono para decir que distintas legisladoras distintos grupos feministas así como vemos con preocupación que hay quienes están agrupando alrededor del entorpecimiento del avance en los derechos nosotras también queremos ser embajadoras pero embajadoras de los derechos y las libertades de los habitantes de este país y así como hoy estamos haciendo este llamado respetuoso al Congreso de Oaxaca estaremos puntualmente tratando de sensibilizar y de informar en los distintos ámbitos de toma de decisiones para que no demos un paso atrás en la garantía de derechos. Dijimos que íbamos a hacer historia y el Congreso de Oaxaca tiene en sus manos la posibilidad de hacer historia y esperemos que el Congreso de Oaxaca no le falle a las mujeres que hoy tienen que enfrentarse todavía ante los abortos clandestinos ante la criminalización y ante distintas circunstancias que ponen en riesgo sobre todo la vida de las mujeres más pobres. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la diputada de la Asamblea Buenas tardes a todas y todos importante comentar algo este debate no es entre buenas o malas mujeres este debate no es como muchas y muchos lo han dicho entre asesinas y no asesinas este debate es de salud pública este tema es de derechos de defensa de los derechos de las mujeres y este tema es de igualdad por eso estamos aquí para respaldar para hacer un llamado al Congreso de Oaxaca porque legalizar la interrupción del embarazo como ya se dijo aquí no es obligar a abortar es solamente tener conciencia de que necesitamos las condiciones seguras para que las mujeres lo hagan así que pues todo el respaldo necesitamos un aborto legal para no morir así que también desde el Congreso de la Ciudad de México estaremos muy atentas a la discusión del día de mañana porque Oaxaca tiene esta oportunidad de ser un ejemplo histórico de ser un ejemplo y un referente para todas las demás entidades de que están en defensa de los derechos de las mujeres muchas gracias muchas gracias muchas gracias nada más decirles que aquí está la redacción de lo que no le levanté mucho no te ves que se propone para el aborto en Oaxaca está muy claro el delito de aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación la pena impuesta por aborto será de 3 a 6 de 3 a 6 meses de prisión es decir el aborto seguirá siendo delito después de las 12 semanas en Oaxaca antes se considerará un derecho la interrupción legal del embarazo esto para toda la gente pro vida profeto y pro todo antiderechos que están jugando con el con el diccionario y que están jugando con la inteligencia de las y los mexicanos en esta ciudad de México y en la propuesta de Oaxaca el delito de aborto existe después de las 12 semanas y lo que se está haciendo es garantizar la interrupción legal del embarazo antes o hasta las 12 semanas y también los motivos excluyentes de responsabilidad penal por aborto son las violaciones lo que también se está proponiendo por imprudencia de la mujer embarazada inseminación artificial no consentida cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer alteraciones genéticas o congénitas es decir estamos en una situación de salud pública como bien lo dijo la diputada y estamos deferiendo el derecho a decidir de las mujeres y el derecho a tener derechos muchas gracias les agradecemos mucho a todas las senadoras a la diputada y a las señoritas activistas que nos acompañan muchísimas gracias aborto legal derecho fundamental aborto legal derecho fundamental muy bien sí